Esta semana en InfoGeek, los mejores juegos de la historia. En esta ocasión tenemos a GTA V. Es indiscutible que varios de los trabajos de Rockstar están entre los mejores juegos que hemos disfrutado durante esta década y uno de ellos ha sido GTA V. Se podría decir incluso que los números también hablan por sí solos, dado que ya se han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos. Eso sí, bien merecido lo tiene por su campaña y por el hecho de que GTA Online continúa actualizándose aún después de 8 años.